Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Y pues el día de hoy vamos a hacer un arbolito de Navidad pegado a la pared. Lo voy a hacer así porque no tengo espacio. La verdad es que es súper sencillo, súper fácil, súper económico. Económico y pues nada, súper práctico, todo fácil. Vamos a mostrarles cómo lo hicimos. Así que quédate hasta el final, suscríbete, comparte y dale like. Voy a iniciar mostrándoles los materiales. Tengo esferas, escarcha, las luces, diurex y también voy a ocupar unos moñitos. Todo este material lo compré en Gualdos. Ahí fue donde compré todos estos. Los moñitos me gustaron porque no... traen como ese hilo que es como que se dobla y pues es fácil de adherir y no pesan. Entonces esto me va a ayudar mucho porque como lo voy a pegar en la pared. Y también tengo acá estos... no sé cómo le llaman ustedes. Yo lo conozco como clavijas. Y un martillo, pero como no tengo martillo, pues voy a usar esta llave. Pues aquí ya estoy empezando a colocar. Voy a tratar de hacer un triángulo lo más derecho posible. Coloqué las clavijas en cada esquina y pues así fue como me quedó. Posteriormente estoy poniendo diurex en todo el centro del triángulo para poder pegar la escarcha. Y pues con mucho cuidado la estoy colocando. Asegúrense de tener bastante diurex porque la verdad es que a mí se me terminó. Y pues no me quedó de otra que los lugares en los que me faltaba lo tuve que poner con las clavijas. Entonces fue un poco complicado porque yo no tenía tanto diurex. Pero ustedes asegúrense de tenerlo. Después acá me di cuenta que no me había alcanzado la escarcha. Así que lo único que hice fue hacerlo un poquito más pequeño. Y pues me funcionó. La verdad es que ya no tenía escarcha y pues así fue como lo arreglé. Me fue fácil colocar las luces porque como están las clavijas pues eso me ayuda a atorarlas alrededor del árbol. Y pues aquí ya tengo. Luego a mi duendecillo ayudante me está ayudando a poner las esferas y en medio en el arbolito yo fui poniendo más clavijas para poder colgar las esferitas. Me funcionó muy bien porque pues no fue súper fácil ponerlas y no las tuve que estar amarrando en la escarcha porque como está solamente sobrepuesta se puede caer. Ahora vamos a poner los moñitos que les dije estos igual nada más van sobrepuestos. Y como no pesan literalmente pues casi nada pues obviamente no se cae la escarcha y así es como va quedando. Me está gustando mucho el resultado. ¿Ustedes qué opinan de mi arbolito? Sobre todo la verdad es que a mí me encantó háganlo en su casa. Bueno si ustedes ya tienen árbol ya no lo hagan ¿verdad? Pueden hacer otro en su habitación. Y este no pues a mí me gustó mucho como quedó. ¿Y a Cris te gustó el arbolito? ¿Sí? ¿Cómo le das? Sí. Deditos arriba. Deditos arriba. ¿Te gustó tu arbolito? ¿Cómo? ¿Así todavía no? ¿Te gustó tu arbolito? Diciendo, ay, qué hermoso Ay, qué precioso Había andado diciendo así Gracias al final del video Gracias, suscríbete Y nos vemos en la próxima